Ayer encontré La flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Guarda fiel el aroma, aquí el tierno clave Ayer encontré la flor que tú me diste Guarda aquella carta que me escribiste De un rojo apasionado, tiene una marca Tu firma junto al clave me puso triste Guarda aquella carta que me escribiste Regresa por favor, pues la vida es muy corta Saltamos de la duda y del rencor Muy bien es el cantor, la pasada no importa De todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión, nuestra vida es muy corta Llenemos de calor el corazón Aroma de perdón, añora nuestro ser Perfume de ilusión, tu nuevo amanecer Tres flor de primavera, por toda eternidad Aroma de perdón, añora nuestro ser Regresa por favor, pues la vida es muy corta Saltamos de la duda y del rencor Muy bien es el cantor, lo pasado no importa De todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión, nuestra vida es muy corta Llenemos de calor el corazón Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste Anguardo fiel del aroma, aquí el tierno clave Ayer encontré la flor que tú me diste Levántese y goce que la vida es corta Alégrese, por fin que lo demás no importa Levántese y goce que la vida es corta Alégrese, por fin que lo demás no importa Tiren ya todas las penas y busquen la vida buena Con cariño y armonía, como el agua y la arena Levántese y goce que la vida es corta Levántese y goce que la vida es corta Alégrese, por fin que lo demás no importa Anímense, sacúdense, acérquense Sin problemas familia Taca, 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 taca Y los cueros te llaman, te llaman Levántese y goce que la vida es corta Alégrese, alégrese, por fin que lo demás no importa Levántese y goce que la vida es corta Alégrese, por fin que lo demás no importa Levántese y goce que la vida es corta Alégrese, por fin que lo demás no importa